¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yo soy Lupita, bienvenidos a mi canal a Recetas de Lupita. El día de hoy vamos a preparar unas ricas enchiladas verdes. Vamos a ver los ingredientes que vamos a ocupar. Y para nuestras enchiladas verdes tipo suizas, vamos a necesitar... Un kilo de tomates y chiles al gusto. Yo los tomates ya los tengo lavados y los tengo con agua porque los voy a llevar a hervir. Vamos a necesitar también crema, queso fresco, queso para gratinar, cilantro y cebolla picados, una cebolla entera, unas ramas de cilantro y nuestras tortillas. Yo voy a poner a hervir mis tomates para que se vayan cociendo y mientras voy a freír mis tortillas en un poco de aceite. Aquí estoy ya pasando mis tortillas por el aceite. No quiero que se doren, solo quiero que se suavicen porque son tortillas frías para que no absorban demasiada grasa. Quiero que se suavicen para poder doblarlas y hacer nuestras enchiladas. Yo aquí ya tengo algunas y las puse sobre papel estraza para que se absorba el exceso de grasa. Voy a hacer lo mismo con todas las tortillas. Una vez que ya hirvieron nuestros tomates, los vamos a licuar con la cebolla y el cilantro. Ya puse la crema y ahora lo voy a licuar. Voy a sazonar con un poco de sal y consomé de pollo en polvo. Y lo voy a dejar que se sazone muy bien por unos 5 minutos. Vamos a comenzar a armar nuestras enchiladas. Vamos a poner nuestra tortilla y vamos a rellenarla con queso. Como ustedes saben, a mí no me gusta mucho el pollo, entonces yo prefiero rellenarlas con queso. Pero si ustedes quieren rellenarlas con pollo, también pueden hacerlo. Vamos a seguir llenando todas nuestras enchiladas o nuestras tortillas con el queso. Ya que rellenamos nuestras tortillas con el queso fresco, las bañamos con la salsa y ahora les vamos a poner encima queso para gratinar. Y las vamos a meter al horno de microondas hasta que el queso gratine. Ya que las sacamos del horno, vamos a espolvorearles cebolla y cilantro. Y un poco de queso fresco. Y vamos a ponerles un poquito más de crema. Bueno, estas fueron nuestras enchiladas verdes. Espero que les haya gustado, que compartan el video. Y nosotros nos vemos hasta la próxima receta.